Le damos la bienvenida a Fernando Fraquelli. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, muy bien. ¿Va a haber, no va a haber agenda? Va a haber agenda, por lo menos así lo están planteando los legisladores nacionales. A ver, por un lado lo plantea la oposición, la agenda que tiene que ver con la Cámara de Diputados. El consenso para que haya agenda y la posibilidad de sesión se está por dar en la Cámara de Senadores, donde sí, allí, allá hubo un acuerdo previo para que la próxima semana, el día 24 y el día 25, sean las últimas sesiones ya del Congreso Nacional, por lo menos desde el punto de vista legislativo, en la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que se termina el periodo de sesiones ordinarias. Claro, el día 30 terminan. Entonces, ¿qué es lo que están planteando oficialistas y opositores? En la Cámara de Senadores, avanzar con algunos temas que queden ya de consenso entre los distintos bloques. En la Cámara de Diputados, ayer se pidió una sesión especial para el próximo día miércoles, para analizar, caso puntual, tema puntual, el tema de la reforma en el INDEC, es el tema que está planteando la oposición, pedido de sesión especial firmado por el diputado Milman, por la diputada Merchan, por la diputada Siciliani, la diputada Fein del Partido Socialista, están pidiendo esta sesión especial. ¿Para qué? Para no solo analizar el tema del INDEC, sino pedir una preferencia para que la Comisión de Presupuestos y Hacienda, al otro día, el día 25, es decir, el día jueves, a las 10 de la mañana se reúna y analice el Presupuesto General de Gastos para el año 2011. Esto lo pide la oposición. Veremos lo que hace el oficialismo. Ayer los principales referentes del oficialismo en la Cámara de Diputados, desde el Ejecutivo también el propio Ministro Florencio Randazzo, adelantaron que el tema de presupuesto ya no es un tema a discutir. Estuvo ya el momento para discutir en el Parlamento Nacional durante 14 horas la semana pasada, un pedido de sesión especial esta semana, la oposición que no bajó al recinto y por lo tanto el tema se estará trabajando, por lo menos el Poder Ejecutivo, con el presupuesto de este año 2010. Fernando, respecto del proyecto de sumas no remunerativas en la Cámara Alta, ¿qué novedades hay? Bueno, la novedad importante es que hay consenso entre los distintos bloques. Por eso decimos que es uno de los temas que pueden llegar la próxima semana a marcar los últimos debates en la Cámara de Senadores de la Nación. Este proyecto que ya viene con la sanción de la Cámara de Diputados, que viene respaldado por el diputado nacional Héctor Recalde, que logró el acuerdo también de la oposición por el lado del senador Nito Artaza, de la Unión Cívica Radical, y que ayer se logró despacho en la comisión respectiva. Hablamos sobre este tema con Miguel Pichetto y nos decía lo siguiente. Sí, este proyecto define claramente que en un periodo de 18 meses, en la Argentina no puede haber más sumas no remunerativas en el salario. Todas las sumas que el empleador otorgue en concepto de aumento tienen que conformar parte del salario y se entiende como suma remunerativa. Por lo tanto, esto pone fin a una etapa que fue la etapa de la crisis de la Argentina. Se hace en un marco de gradualidad, en un periodo de 18 meses, a partir de la sanción de la ley. La primera etapa se incorpora un 50%, después el resto para dar tiempo al sector empleador y para ir regularizando indudablemente un tema que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto de manera muy categórica y muy clara por unanimidad, en el sentido de que no se puede tener sumas no remunerativas. Este fue un proyecto que tuvo origen en la Cámara de Diputados del doctor Recalde y una iniciativa del senador Artaza aquí en el Senado que creo que hemos conjugado con la participación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Senador, ¿este tema se trata antes del fin de año? Bueno, hoy estaba ya emitiéndose el dictamen, así que tenemos una agenda acotada hasta el 30 de noviembre, pero creo que hay posibilidades de incluirlo en la agenda parlamentaria de la semana que viene. Ahí estaba Miguel Pichetto, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria. El tema que podría ser tema central para la próxima semana en las últimas sesiones del Senado Nacional.